¿Qué es la justicia? Todo esto que el hecho de ayer seguramente representa a muchísimos niños que hoy están atravesando una situación de abuso sexual dentro de su casa o en otros lugares, ¿no es cierto? Entonces está bueno que ustedes sigan acompañándose desde su lugar y nosotros como comunidad empezar a tomar más conciencia, sensibilizarnos con lo que está pasando y que esto sensibilice también a las instituciones que tienen que abordar, que tienen que contener y hacer el seguimiento a estos niños que lamentablemente les ocurre tener que pasar en una lamentable situación de violación de abuso sexual. Lorena, ¿qué se sabe del abusador de Facebook que ocurrió aquí en la ciudad de Río Gallegos? Tenemos entendido que siguen en libertad, digamos, circulando por nuestro río gallegos y seguramente debe seguir trabajando, ¿no? Sabiendo que estas personas tienen un perfil bastante perverso, ¿no? Decirle enfermo es como tirarle flor, en realidad son delincuentes sexuales que se dedican a destruir la infancia de nuestros niños. Estamos organizando las quintas jornadas de prevención de abuso infantil en el marco del Día Mundial de la Prevención. El día 5 vamos a comenzar, del día 5 al día 8 vamos a estar trabajando en el complejo cultural. Por la mañana de 9 a 12 y de 14 horas a 18 horas, el día 5 va a ser destinado para nivel inicial, con el taller de cómo nos sentimos, donde estaremos educando a nuestros niños a través de los sentimientos, con un teatro interactivo, digamos, para que los niños tengan una herramienta de cuidado y respeto hacia su cuerpo, a través de los sentimientos, ¿no? Y después vamos a estar trabajando con los chicos de GB2, el taller de desenredados, que justamente tiene que ver con el grooming, con el delito sexual en la red, el buen uso, una herramienta de cuidado, cómo usarlo, también que ellos puedan ver cómo actúan también desde el otro lado, porque muchas veces somos tan inocentes que no podemos pensar que del otro lado hay una persona interactuando e investigando antes de entablar relación con nuestros niños. Entonces eso es lo que tiene que ver más o menos el taller y brindando también, bueno, obviamente, la guía de recursos a donde recurrir si están recibiendo maltrato o abuso, digamos. Tenemos las oficinas de protección, tenemos los defensores, tenemos las diferentes instituciones que son responsables de intervenir ante la vulneración de derechos de nuestros niños, digamos. Y por último, GB3 y polimodal, con el taller de clarita y la indiferencia, y después se abre un debate, digamos, con los jóvenes para que podamos conversar y escucharlos con respecto a lo que ellos piensan de esta temática y, bueno, aprendemos muchísimo con ellos. Y el último día va a ser destinado justamente a todos los adultos, están invitados también a todos los medios que puedan participar de estas jornadas de sensibilización que vamos a estar trabajando para todos los adultos referentes y no referentes que estén interesados, digamos, en esta temática. Así que el día lunes a las 2 de la tarde vamos a estar concentrando en la Plaza San Martín como todos los años, esperando nuevamente la presencia de todas las murgas, de todos los establecimientos educativos, SIC, que nos vienen acompañando años anteriores, que este año se vuelvan a sumar, y también muy contentos, hemos recibido un llamado de desarrollo social del Chalten, donde ellos van a estar también trabajando todo el mes de noviembre con esta temática y cerrando el 19 con seguramente alguna actividad dentro de su pueblo, así que bienvenido sea. Y bueno, seguimos esperando también la gente de truncado, así que bueno, ojalá que este año podamos hacer algo simultáneo como hicimos en años anteriores, y bueno, que Santa Cruz demuestre ese día que también rompimos el silencio, de que estamos haciéndole frente a esta lucha contra el abuso infantil, y bueno, sumando obviamente a más personas año tras año con la continuidad y la perseverancia de nuestro trabajo.